El mensaje de Lady Gaga será todo sobre el amor, pero muchas celebridades no le han ofrecido el mismo sentimiento a Lady Gaga. A pesar del talento innegable de esta excéntrica neoyorquina, ella ha sufrido una dosis grande de insultos de otros famosos. Sea por envidia o por razones válidas, aquí les traemos 13 celebridades que sin vergüenza han expresado su rechazo hacia Stephanie Germanotta. Todos los que vieron los Oscars 2015 se quedaron impresionadísimos con Lady Gaga cuando ella cantó un increíble homenaje al musical The Sound of Music. Bueno, todos menos Shonda Rhimes. Al ver la presentación de la Madre Monstruo, la famosa escritora de televisión tuiteó unas críticas bastante severas. Eso no estuvo bien. Adina estaba ahí, ahí mismito, ahí. Y ay Dios mío, Julie tuvo que oír eso. Hashtag Oscars 2015. Hashtag destupe tus oídos. Claro, Adina Menzel tiene tremenda la voz, pero Gaga no se queda atrás. No es como que Adina tiene un monopolio en cuanto a los musicales de Broadway. Y un hecho divertido sobre Gaga, cuando ella era una jovencita, estudió actuación. Así que ella es muy capaz de protagonizar un musical. Y además, Julie Andrews, la actriz original en The Sound of Music, amó la presentación de Gaga. Dear Lady Gaga, thank you for that wonderful tribute. Oh my God. It really warmed my heart. It really did. Pero como si el insulto de Shonda no hubiera sido suficiente, Stephen Sondheim, el compositor original de la película, también habló pestes de Gaga. Le dijo a un periódico inglés, ella fue una caricatura. Fue ridícula, como si hubiese sido cualquier artista quien cantara esa canción en estilo medio operístico. Ella no tenía relación ninguna con lo que cantaba. Lo que le gustó a la gente fue su versatilidad. Mira, si alguien tiene la autoridad de criticar a Gaga cuando cantó la música de The Sound of Music, es el señor Sondheim. Pero yo me sigo preguntando, ¿vimos el mismo show? Hablemos sobre otra hater de la madre monstruo, Lana Delray, quien no se aguantó en tirarle pullas en una canción llamada So Legit. En la letra, ella canta, Stephanie, tú apestas. Yo sé que ahora vendes 20 millones. Qué lástima que no vieron cuando te abucheamos del escenario en Williamsburg. Luego, ella sigue con, chica, yo veo como caminas con tus perlas pensando que eres la número uno. Qué cómico, porque mamita no lo eres. Mujeres contra mujeres. Yo no entiendo esto. Esta canción nunca fue oficialmente lanzada y creo que Lady Gaga debe de sentirse muy aliviada de ese hecho. Pero si su pelea con Lana Delray fue detrás de las cámaras, su guerra con Perez Hilton fue delante del mundo entero. La historia sobre la amistad de Perez y Gaga es una muy triste. Estos dos empezaron como buenos amigos. Compartían chistes en las redes, se apoyaban en sus proyectos respectivos y ambos trabajaban juntos en especiales para la televisión. Pero todo esto se acabó durante una entrevista donde, de acuerdo a Perez, Gaga, borracha, se puso furiosa cuando Perez empezó a hacerle preguntas sobre su vida personal. Ella pidió que apagaran las cámaras y cuando Perez se lo negó, ella se fue del set sintiéndose que Perez la había traicionado. Y de ahí fue una guerra pública y muy inmadura. En una entrevista con un programa australiano llamado Mornings, Perez dijo, Pero, desafortunadamente, creo que ella se ha vuelto víctima de este personaje que ella ha creado. En vez de ser una artista, se volvió una monstruo, un muñequito con quien nadie se puede relacionar. Gaga y Perez continuaron a insultarse en público hasta que Perez tuiteó, Yo fui el que me aleje de ti después de darme cuenta de la vampira que eres. Así ha sido tu carrera entera. Perez luego explicó lo que quería decir su tweet en el programa de Wendy Williams. She globs onto people, uses them, and once they're no longer of use to her, we'll just throw them aside. Pero al otro lado de esta batalla, tenemos a Gaga. Cuando Howard Stern le preguntó a ella si ella estaba brava con Perez, ella respondió, Ya no me importa. Es pura bobería. En el medio de la entrevista, me empezó a hacer preguntas terribles. Y habló muy negativamente de Born This Way. Y habíamos tomado mucho. Él supuestamente era mi amigo. Pero me sentí tan traicionada que comencé a llorar. Mi amigo tuvo que venir y apagar las cámaras, pues ellos se negaron en apagarlas. Y entonces, Perez ofreció sus disculpas, pero sonaba como, Oh, yo soy Perez Hilton y tengo el derecho de tratarte así. Y lo miré y le dije, El hecho de que se creas quién eres no significa que nuestra amistad no valga nada cuando las cámaras están grabando. Ahora sé quién realmente eres. Él está bravo porque ya no quiero compartir con él. No tengo ganas de asociarme con gente falsa. Not good. No bueno. El próximo en el tren de insultos es Adam Levine. Cuando se estrenó Born This Way, Adam tuiteó su crítica de la canción. Lady Gaga tomó Vogue y Express Yourself las echó en una batidora y el resultado fue Born This Way. Ok, para darles un poco de contexto, estoy segura que todos ustedes han oído Born This Way. en una batidora y el resultado fue Born This Way. Y este es Express Yourself. Y ahora Vogue. Un válido punto, un válido punto. Pero en defensa de Gaga, todos los artistas toman inspiración de otros artistas, así que lo pudiéramos ver como un tributo. Ahora, después de que Gaga tomara un poco de la música de la reina del pop para influir a su propio estilo, todos asumimos que a Madonna no le va a gustar eso. Y trágicamente, así fue. En una entrevista con un canal brasileño, Madonna dijo, soy gran fan de Born This Way y me alegro de haber podido ayudarla en escribirlo. Luego, en una entrevista con Nightline, le preguntaron a Madonna qué le parecía el estilo de Gaga. Y ella respondió, Dijo poco, pero dijo mucho. El próximo en nuestra lista es Spencer Pratt, mejor conocido como el idiota que se metió por medio de la amistad entre Lauren Conrad y Heidi Montag en el show de MTV, The Hills. Hoy en día, él es la mitad masculina de Spidey, la relación entre él y su esposa Heidi. Al tratar de defender a Heidi, quien lanzó un álbum tan malo que vendió menos de mil copias, Spencer dijo, Heidi tiene mucho más talento. Mi opinión personal es que Lady Gaga es repulsiva y le falta clase. Quedándonos en la familia de The Hills, tenemos que incluir a Kelly Cutrone, quien también ha hablado pestes de Gaga a la sorpresa de todos, ya que ella fue la primera en darle a Gaga su primera oportunidad para salir en la televisión. Y me refiero a un episodio de The Hills en el año 2008. Kelly ha admitido que su primera impresión de Gaga fue que le recordaba demasiado a Marilyn Manson y que para nada le gustó su estilo. Y la ironía aquí es que hasta Marilyn Manson ha criticado a la madre monstruo. Él una vez dijo, Ok, no fue el peor insulto del mundo, pero definitivamente no fue un halago. Ahora hablemos de la rapera M.I.A. Cuando le preguntaron sobre Gaga en una entrevista, M.I.A. reveló una opinión no muy aduladora. Ella trata de parecerse a Grace Jones y a Madonna, pero su música suena como música de Ibiza de hace 20 años. ¿Sabes? Ella no es progresiva, pero es buena imitadora. Suena más como yo que yo. Y el efecto dominó siguió con Grace Jones, quien opinó, Yo preferiría trabajar con alguien más original, una persona que no me está copiando. En realidad, yo ni pienso en ella. No iría a verla. Parece que la imitación no siempre es la forma más sincera del halago. Ahora, estoy pensando en un rapero que siempre aparece en las listas de famosos que acosan a otros famosos, y si dijeron el nombre de Eminem, adivinaron bien. El rey de los insultos declaró en su canción A Kiss que Lady Gaga es un hombre vestido de mujer. Em luego clarificó que esto no lo intentó como insulto, sino completamente como un chiste. Ten cuidado, Em. No te metas con los pequeños monstruos que ellos saben defender a su madre monstruo, cueste lo que les cueste. La última en nuestra lista es una muchacha cuya carrera también es basada en juzgar a los famosos. Y me refiero a Kelly Osbourne. Su pelea con Lady Gaga comenzó hace años, tan atrás como el 2009, cuando Kelly supuestamente dijo en una entrevista que Lady Gaga tenía un lindo cuerpo, pero una cara muy fea. Y hablando de su música, supuestamente dijo, Me encantan los sencillos de Lady Gaga, pero quisiera que cerrara la boca. Ella habla demasiado y tiene mucha actitud. Me está empezando a enfadar. A la defensa de Kelly, tengo que decir que esto no suena como algo que ella diría. Pero al enterarse del rumor, muchos pequeños monstruos empezaron un ataque público contra Kelly. Incluso empezaron a amenazarle la vida a ella y a su familia, cual motivó a que Kelly entonces llamara a Gaga una hipócrita. Dijo en un artículo para la revista Cosmopolitan, Yo amaba a Lady Gaga, yo apoyaba a todos sus valores, hasta que me di cuenta que ella es una grandísima hipócrita. No digas, cuando eres testigo al acoso, haz algo, mientras que deja que sus fans me amenazan la vida. Si mis fans hicieran lo mismo, no me quedaría silente. Gaga respondió con un blog larguísimo diciendo, No puedo controlar a mis fans y no apoyo su negatividad y violencia porque eso es incorrecto. Y sí, me siento mal de que hirieron tus sentimientos. Pero entonces Gaga criticó al programa en donde trabajaba Kelly, Fashion Police, donde critican a la moda de los famosos. Dijo, Todos podemos hacer nuestra parte en los medios de comunicación para expresar respeto, compasión y amor hacia los demás. Yo deseo que te traten a ti con la bondad y el respeto que los demás también se merecen. Espero que ambas chicas hayan aprendido una lección de esta triste pelea. Pero, como dicen aquí en Hollywood, si la gente está hablando mal de ti, algo bien estás haciendo. Porque los famosos siempre provocan envidia entre los haters. Y algunas veces, los haters son otros famosos. Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre estos insultos contra Lady Gaga? Ella se los merece o no. Opinen abajo o en Twitter, arroba Miriam Issa, arroba ClevverTV. Y una cantante en particular que ha atraído mucho acoso de otros famosos es Miley Cyrus. Así que para un repaso de los haters de Miley, háganle click aquí. Yo soy Miriam Issa, suscríbanse a ClevverTV ahora mismito si no lo han hecho. Y les deseo paz y armonía y muchas horas más viendo nuestros videos en YouTube.